¡Suscríbete al canal! En el otro programa, lo vuelvo a repetir en este programa, yo la invité a ella, entonces yo la invité y yo le agradezco que haya aceptado esta invitación. También el fin de este diálogo y esta invitación no es traer controversia con nadie, ni tampoco hablar con nadie por el respeto también que se merece ella y las amistades también que tiene ella de parte de la Iglesia Católica, entonces nuestra intención no es esa, ni tampoco salir como triunfadores o todo lo ha hecho Dios y todo es por la gracia de Dios y la gloria y la honra es para Dios. Entonces, para los que van a seguir ahí el contenido y las personas también que a lo mejor piensan que vamos a traer controversias, no es esa la intención, simplemente queremos escuchar lo que ha hecho Dios en su vida, qué ha hecho la palabra de Dios en su vida, qué es lo que la motivó a ella a estudiar la palabra de Dios, si se congrega. Por ahí se andan escuchando también rumores acerca de la Iglesia Católica, que ella misma nos lo diga con sus propias palabras, ¿sí? Entonces, yo quisiera hacerle la primera pregunta a la señora Marisela, a nuestra hermana Marisela, y la pregunta, sí, yo la escuché en otro canal, en otra plataforma donde usted estaba participando. ¿Es verdad que usted decide retirarse a la Iglesia que pertenecía anteriormente? ¿De la Iglesia Católica? Sí. Bueno, desde el principio, cuando yo hice un anuncio, antes de leer la Biblia, en mi perfil yo dije eso, que me iba a retirar de la Iglesia Católica para yo buscar el verdadero Evangelio. Entonces, sigo yo insistiendo lo mismo, pues, o sea, yo no, no voy a cambiar yo mi versión porque es eso, es exactamente lo mismo, yo sigo en la misma, en la misma todavía, este, yo, pero primero dije allá que iba, que primero para yo poder hacer eso tenía que leer la Biblia, entonces Dios me permitió leer la Biblia aquí en, en el canal, este, y miren, algo, algo extraño que yo lo he comentado ahí en los días que yo leía la Biblia, es que yo tenía, y ahí están los videos en mi canal, los tengo ocultos porque me da vergüenza, pero ahí están, este, hace años atrás yo intenté leer la Biblia, este, varias veces, pero yo no le pedía a Dios, la verdad, yo no decía, ay, voy a leer la Biblia, entonces, por aquello que no tenía nada que hacer, y cuando no sabes nada, pues, yo quería leer la Biblia, si es que la verdad, entonces, este, yo me ponía a leer la Biblia, me ponía todo, igual, como cualquier programa, y me ponía yo de intentar, o sea, era intentar leer, y es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza, yo, una, muchas veces que a uno le da pena ajena hacer algo, pero sin embargo lo hacía, pero no, ni yo, entonces, yo leía, yo, pero yo no sabía lo que estaba leyendo, en verdad, yo no entendía nada de lo que estaba leyendo, no tenía ni la más palina idea de lo que estaba leyendo, no entendía, ¿qué era lo que pasa? eso, pues leí un libro, leí dos libros y luego lo dejé, eso fue una vez, lo volví a intentar como un año después, me volvió a hacer exactamente lo mismo, entonces ya llegó el momento en que yo ya, ya, yo di este, yo di por hecho, dije no, 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 esto no es para mí, o sea, la leyenda de la Biblia, entonces yo buscaba por otras partes, yo busqué por otra parte, me fui por el lado de la, de la defensa de la fe, y pues ya saben todo lo que hice, pero yo tenía, me empezó, o sea, yo tenía mucho tiempo con ese inquietud, yo, yo necesitaba leer la Biblia, dije yo no me quiero morir sin leer la Biblia, no me quiero morir, y Dios lo sabe, entonces este, cuando ya hice yo este anuncio, este, en mi perfil, en en YouTube, este, en mi canal, pues sí, o sea, empecé a leer la Biblia, o sea, yo no sé leer, no sé leer, yo no soy lectora, nada que se le parezca, pero sin embargo, nada que ver, cuando yo empecé a leer la Biblia hoy, a como yo la empecé a leer antes, o sea, yo no practiqué para leer, yo no hice otra cosa, simplemente que esta vez no se lo pedí a Dios, si se lo pedí a Dios, que me diera la oportunidad de leer la Biblia, este, y así pasó, entonces, y yo dije yo, me va a pasar como la otra vez, me va a pasar, estoy segura que me va a pasar como la otra vez, pero no pasó, o sea, no me pasó, este, no me pasó eso, por eso es que digo yo que todo esto que me pasó, cuando al principio, cuando empecé a leerla, eso, o sea, lo que pasó hizo que me alejara de lo que me distraía, de lo que me distraía, me hizo que me alejara, y por esto, o sea, todo lo unió Dios, pues entonces, por eso es que, como ya no tenía, este, a dónde ir a platicar, a dónde, como lo hacía antes, este, ya no, o sea, ni en la noche, ni en el mediodía, ni en la tarde, ni en la mañana, entonces, y, pues, por eso es que yo me permitió, este, que yo no me distrajera, y me concentrara, en lo que yo tanto tiempo le había pedido, que era poder leer la Biblia. Unas palabras que nos quiera compartir, doctor Alfredo, ¿qué le podría aconsejar? Bueno, yo, yo generalmente no estoy muy claro en qué es lo que Marisela hizo, si ella me pudiera hablar un poquito de esta decisión que tomó, para yo estar claro en qué es la decisión que ella ha tomado, para entonces yo poder comentar acerca de eso. Ok, bueno, lo que yo, lo que yo dije es que yo me alejaba de la iglesia, me iba a alejar de la iglesia porque, este, el, el pleito, el pleito que, o sea, vamos a poner así como pleito, el conflicto que he habido siempre, entre todas las diferentes denominaciones que hay, es que, este, cada quien tiene el verdadero evangelio, pues, entonces, yo, mire, eso, o sea, esa es otra cosa, otra, otra de las, de las cosas por las que yo decidí, decidí leer la Biblia, porque, este, ¿cómo puedo yo decir que yo tengo el verdadero, que yo, que yo, que yo, que está el verdadero evangelio en la iglesia, en la iglesia católica estoy hablando, no? Este, si yo ni siquiera lo he leído completo, o sea, yo ni siquiera lo he entendido, no lo he entendido, entonces, dije, ok, entonces, voy a, o sea, y yo, yo miraba a toda la gente con aquellas, los evangélicos, con aquella seguridad con la que dicen las cosas, entonces, bueno, a ver, entonces, si acá decimos que tenemos el verdadero evangelio, y allá también lo dicen, pero, pero en realidad estamos separados, no estamos unidos, entonces, primero quiero saber, quiero saber, yo, qué es lo que nos une, y qué es lo que nos desune, entonces, muchas, pues, muchas, como les comenté hace ratito, muchas, este, hermanos evangélicos, hermanitas, que, que mujeres en las que más estaban allí, bueno, también varios hombres, pero, este, ellas, a veces yo les preguntaba, digo, están de acuerdo con lo que leí, porque yo no tengo, yo no tengo una Biblia física, este, Reina Valera, entonces, la que yo tengo física y, y digitales, es, es la de Navarra, la de Navarra la tengo digital, entonces, es la que yo empecé a leer, entonces, aparte, pues, es comentada, que tiene diez mil cuarenta y tres páginas, entonces, yo empezaba a leer, leer la, 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 el libro, un libro, o un capítulo, y leía el comentario, entonces, a veces yo les preguntaba a los hermanos que estaban allí, están de acuerdo con la explicación que hice aquí, pues, eh, sí, o sea, sí, pues, es lo que queremos nosotros, ah, bueno, entonces, eso me empezó a dar de confianza también a mí para seguir leyendo, este, y estamos de acuerdo, entonces, es que la Biblia, la Biblia, este, no, no hablaba nada, o sea, los comentarios me refiero, no hablaba nada, que fuera a escandalizarlos a ellos, pues, por, por, por ser evangélicos, esto es por eso que yo la leía, ahora, pero yo, mi propósito era este, o sea, yo leer la Biblia, para poder, entonces, yo salir, este, a, 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 a las diferentes congregaciones, para que me digan, este, o sea, no voy a decirle, ya, eh, aquí está el verdadero evangelio, no, no, esa es mi intención, yo no voy a ofender a nadie, no, 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 nada que se le parezca, yo quiero saber, este, yo me, por eso dije, yo me alejo, ahora sí, yo me alejo de la iglesia, para yo poder, este, que me, que me expliquen, o sea, que me expliquen, si en verdad está, este, el evangelio, el verdadero evangelio está en otra parte, porque critican tanto a la iglesia católica, este, eh, por tantas cosas que tiene, bueno, digo, entonces, algo malo debe de tener la iglesia, o sea, para mí, o sea, para mí como católica, pues, no tiene, no tiene nada malo, ¿no? Pero, este, pero, si está, si está el verdadero evangelio en otra parte, o sea, yo lo quiero saber, yo quiero estar donde se predica el verdadero evangelio, porque está de por medio de mi salvación, no está de por medio de la salvación de otra gente, de alguien que me vaya a criticar, y entonces, yo estoy luchando, o sea, si yo estoy aquí en estos caminos, es porque yo me quiero salvar, porque Dios me tiene aquí desde desde que yo era niña, porque yo cuando era, yo miraba, mi familia no era, no es practicante, este, no, no, son católicos, pero ellos no son practicantes, pero sin embargo, desde niña, yo era la única, que yo veía las películas de Jesucristo en Semana Santa, y no me pregunten por qué, yo nunca lo he podido explicar, pero a mí, yo esperaba Semana Santa, porque yo veía las películas de Jesucristo, cada Semana Santa, yo miraba las tres mismas películas que pasaban de él en la televisión, acá en México, entonces, y mis hermanos no, ni mi padre, nadie, todos allá, divirtiéndose allá, que llegaban visitas, y yo mirando, yo ching, yo niña, de, de once, doce años, nueve años, yo mirando, las películas de Jesucristo, entonces, este, ya de adulta, ya, ya entendí yo que Dios, que Cristo desde que yo estaba pequeña, me estaba llamando a mí, pero yo quiero estar donde está la verdad, yo no quiero estar donde haya una sola mentira, yo no quiero estar allí, porque no me quiero condenar, por eso no me importa la gente, no me importa nadie, no me importa quién me critique, ahorita, hoy día, quién me critique, porque lo están aquí, no, 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 no importa, no importa, entonces, por eso yo dije hace días, yo me aparto de la iglesia, ahora sí, porque ya terminé de leer la Biblia, y yo voy a ir a buscar, por ejemplo, pero yo no voy a preguntarle a cualquier persona, porque también estando en las redes sociales, me he dado cuenta de muchas cosas, yo antes no ponía atención yo, o sea, antes de leer la Biblia, no ponía tanta atención yo, porque estaba con mi esposa, de que, no, que voy a debatir, no, que te voy a refutar, y que yo tengo la razón, porque la Biblia aquí lo dice, ¿sí me entiendes? Entonces, todo eso, yo lo quise dejar, porque para empezar, cuando yo empecé a leer, antes de empezar a leer la Biblia, yo ya no quería debatir, yo ya no quería ofender a nadie, no quería pelearme con nadie, y todo esto estuvo mal visto por muchos, y este, y muy bien visto por otros, entonces, pero, de todo esto, algo bueno tiene que salir, algo bueno tiene que salir, y no, y no, este, yo creo que lo bueno es, o sea, lo bueno es, y voy a encontrar el Evangelio, yo lo voy a encontrar, entonces, ¿dónde? Cuando, cuando antes de empezar a leer la Biblia, yo empecé a poner más atención, en lo que pasaba en las redes sociales, en el mundo evangélico, entonces, dije yo, ¿a quién le voy a preguntar esto? Porque no podía preguntarle yo a cualquier persona, porque, no me van a confundir, porque ya voy a llevar conocimiento por la Biblia, porque, si me dicen otra cosa, que no está en la Biblia, este, pues, vamos a tener problemas, y es lo que yo no quiero, entonces, por eso, empecé a fijarme en las redes sociales, a quién sí le podía preguntar, y a quién no le debía preguntar, por obvias razones, entonces, por eso yo, este, yo hice mención del doctor Enuel Hernández, y de, del doctor Alfredo Hidier, porque, para mí, sin ofender a nadie más, para mí, son personas muy serias, que yo sé que si les pregunto algo serio, como debe ser, también con el pastor Hugo, yo le he preguntado varias cosas, este, yo sé que me van a contestar, lo que, lo que debe ser, no creo que, que ellos, este, yo llegando acá donde están, donde están ustedes, me vayan a dar una, una respuesta incorrecta, porque yo no les voy a preguntar otra cosa, más que lo que está en la Biblia, pues. Claro. Entonces, no sé si, si me, si contesté a su pregunta. Sí, ya, ya veo un poquito, más o menos, por, por donde tú estás pasando, por un proceso, eh, yo fui católico, practicante, y fui hasta Monaguillo, y tuve muchos años en la Iglesia Católica, y también pasé por un proceso, de salir de ahí, de la Iglesia Católica, y pasar al mundo evangélico. Ahora, la realidad es que tú misma te has contestado tu pregunta, porque el Evangelio, en donde está, es en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y si tú te das cuenta, cuando tú lees las Sagradas Escrituras, tú vas a ver, que hay cosas que están ahí, que cuando tú observas, X o Y, religión o denominación, no está en la Biblia. Entonces, lo que están practicando, lo que están haciendo, no es Palabra de Dios, porque no está en la Palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos buscando el verdadero Evangelio, lo que tenemos que buscar es la verdad bíblica, y eso lo vamos a encontrar cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí tú vas a encontrar las enseñanzas de Jesús, vas a ver las cosas que sucedieron. Cuando tú entras y empiezas a leer las cartas, como las cartas paulinas, y te das cuenta que hay pasajes bíblicos, que cuando tú los lees, te hacen sentido como, porque no soy salvo, porque soy salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, tú empiezas a absorber toda esta información que está inspirada por el Espíritu Santo, porque lo único que te puede llevar a ti a una conversión verdadera de fe en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Y dices que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás haciendo este ejercicio de leer las Sagradas Escrituras, tú estás empezando a oír la palabra de Dios por medio de la lectura. Ahora, aquí hay una situación. No todo el mundo va a entender todo lo que está en las Sagradas Escrituras, porque hay unas reglas que hay que seguir, que se conocen como la hermenéutica, y en el caso de la predicación es la homilética. Y estas cosas se aprenden en el seminario. ¿Qué sucede? Van a ver pasajes bíblicos que usted los va a entender muy sencillamente, porque se les conoce como pasajes claros. Pero hay otros pasajes que son más difíciles de entender, y se les conocen como pasajes oscuros, y por ende, se siente un pastor que esté ahí, que esté preparado, y le ayude a usted para entender esos pasajes oscuros de la Biblia. Pero lo interesante de las Sagradas Escrituras es que nuestro Dios es tan bueno que todo lo que tiene que ver con el Evangelio y la salvación está en pasajes que son claros, son fáciles de entender. No hay ni un solo pasaje que usted vaya a encontrar en el Nuevo Testamento que hable de la vida eterna y la salvación que usted no lo pueda comprender. Está muy sencillo y fácil. Entonces, cuando usted lee las Sagradas Escrituras y busca todos los pasajes que hay que tienen que ver con la salvación, ahí usted va a encontrar el verdadero Evangelio. Porque usted va a decir, aquí me dice que yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Pero aquí Dios me está hablando claramente que mis obras no me van a dar salvación. Es la fe que yo tengo puesta en Cristo la que me da a mi vida eterna. ¿Quiere decir esto que no vamos a hacer obras? No, las obras son la consecuencia de la salvación. Entonces yo sí voy a hacer buenas obras, pero no para salvarme. Yo hago buenas obras porque estoy salvo. Pero ¿sabes qué? Y perdón que te interrumpa, pero la salvación, la salvación tiene que ver con poner tu fe en Cristo Jesús y solo en Cristo. No vas a encontrar en ningún sitio en el Nuevo Testamento y mucho menos en el Antiguo Testamento donde te diga que hay otra forma que no sea poner tu fe en Cristo Jesús. No, no lo dice. La Biblia me quedó muy clara. Ahora, que te voy a decir. Una vez tú tienes al Espíritu Santo, porque la Biblia es clara, cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, tú recibes el Espíritu Santo. En ese momento tú eres sellada con el Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo es que empieza un proceso que se conoce como el proceso de la santificación. Así que tú empiezas ese caminar de todos los días donde tú cada día vas santificándote y vas cada día aprendiendo a través de la palabra de Dios con la asistencia del Espíritu Santo a parecerte más a Cristo cada día, que es la meta de todos nosotros. Y porque tienes el Espíritu Santo es que tú vas a poder amar a tu prójimo y más aún vas a poder hacer lo que Cristo dijo, que muchos dicen, pero es que eso es muy difícil. Bueno, para nosotros solos lo es, pero para nosotros con el Espíritu Santo no es difícil y es amar a nuestros enemigos. Jesús lo dijo, que amar a nuestros enemigos. Entonces, yo soy de esta postura. Yo no creo tener enemigos. Yo no tengo enemigos. El único enemigo que yo tengo es Satanás y sus demonios. Yo no tengo enemigos. Si alguien me ve a mí como un enemigo, eso es el problema de él. Yo no tengo enemigos. Mi enemigo es Satanás y los demonios. Y mi trabajo es predicar a Cristo y a este crucificado. Porque la salvación del verdadero evangelio es que es Cristo y solo Cristo. Entonces, por eso es que en ese proceso de tú estar en una iglesia donde tienes un número bastante extenso de maneras de pensar, de creer, de dogmas que yo estuve en ese mundo, cuando yo salgo de allí y empiezo a leer las Sagradas Escrituras, porque también tienes que entender algo, Maricera. Tú vas a leer la Biblia, pero también tienes que estudiar la Biblia. Claro. Cosas muy diferentes. Leer la Biblia es una cosa y estudiarla es otra. Y eso es un proceso que solamente tú logras aprender correctamente estando bajo un pastor que tenga en su corazón el deseo de ser un buen discipulador de sus ovejas para que ellas crezcan en el conocimiento de la palabra haciendo una sana interpretación de la misma. Y veo que el doctor Enuel me está haciendo seña ahí. No creo que él quiere decir algo. Estoy lo correcto. Hiciste una seña, doctor. No, 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 tranquilo. Termine porque simplemente quería acentuar algunos puntitos ahí, pero termine para todos. Entonces, lo que yo quiero decirte es que te fuiste de la iglesia católica. Fantástico. Así fue que yo lo hice también. Yo me fui de la iglesia católica, pero yo no había tomado una decisión porque el Espíritu Santo no me había movido a mí a entender que yo tenía que tomar una decisión por Cristo. Yo sabía que donde yo estaba yo no me sentía cómodo porque lo que estaba sucediendo allí no cuadraba. Y yo hacía preguntas y no me las contestaba. O me las evadían o me las contestaban de tal forma que fuese para que ellos quedaran bien y yo no los molestara más. Y te estoy hablando de que yo me fui de allí estando bastante joven. ¿Ok? Pasaron varios años hasta que el Espíritu Santo, por fin, me mostró a mí la verdad. Y entonces, como que yo desperté de ese sueño y empecé a servir a Cristo y me enfoqué en buscar la verdad aquí, en las Sagradas Escrituras. Cualquier cosa que esté fuera de las Sagradas Escrituras para mí es secundario, terzario, cuarto, quinto, sexto lugar. Lo principal es las Sagradas Escrituras. Si aquello que está allá no se alinea con las Sagradas Escrituras, aquello no me interesa. Porque lo que fue inspirado por el Espíritu Santo es la Biblia. No hay nada más. Los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras son los únicos que fueron inspirados. Después de ellos, todos los hombres y mujeres, todos nosotros hoy en día, somos iluminados por el Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras con la asistencia de los hombres que Dios ha puesto para que sean pastores. Ojo, como dice el hermano Gabo, ojo, no todo el que dice que es pastor es pastor. y eso es lo triste de esto. Y por unos cuantos que dicen ser pastores y no lo son, pagamos los platos rotos lo que seriamente cogemos este trabajo que es un ministerio, servir a Cristo, que bueno, si me pongo a detallar todo lo que conlleva ser un verdadero pastor, tú te darías cuenta que no es fácil y se llora mucho porque se sufre mucho, porque se llama mucho, porque uno no quiere fallarle a Dios. y se va a nichts de esto. Y se va a hacer el artículo de la aplicación